A mí no me engañes con mí, un pacto hicimos tú y yo Y dame luego el fuego del hombre, el fuego para ser como tú Y dame el secreto cachorro, dime cómo debo hacer Dominar, quiero el rojo fuego para tener poder Doobie doob, quiero ser como tú Quiero andar como tú, tal como tú A tu salud, jodímelo a mí Si el fuego aquí, me lo traerías tú Si el fuego aquí, me lo traerías tú Si el fuego aquí, me lo traerías tú